La juventud es un asco, paso desapercibido Hace 7 tiempo he vivido, estoy cómodo conmigo Nunca cambia mi actitud, una luz de emociones perjudica la salud Y prefiero estar solo porque sé que me conviene Así no me molesta ni nada de malo tiene Conozco mis defectos, determinación mantiene Mis nulas experiencias nada de bonito tienen La comunicación entre personas es absurda Solo por razones burdas y banales tienen lazos de atención Tengo bien definida mi actitud de ser misántropo Definición de autóctono, ya no busco refugio ni confort en relaciones Fuera de las posiciones típicas de adolescentes Mejor paso de la gente, ser yo mismo es importante Eso me fortalece y con eso sigo adelante Nadie sabe de mí y eso me evita la molestia De tratar con personas y sus sueños de sinergia Odio la hipocresía, creo que se me volvió alergia Perfecta mi estrategia, el ermitaño ambulante El cual vive entre sombras sin un papel importante Sin un papel importante En contra de mi voluntad se me impuso lo de ayudar a personas que ni conozco Absorto en la belleza de esa chica despiadada No me sirvió de nada, trata de hacer empatía ¿Quién dijo que cambiaría? Solo me importa lo auténtico Por eso sigo escéptico a los lazos de amistad Mira la realidad, te deja fuera de percances Claro que aún soy consciente Por más que estire mi mano, nunca pude darle alcance Cierto que tuve avances, pero por obligación Después de todo no olvido, esto es más competición Misiones más difíciles, unas inverosímiles No se usan como artífices, maldita conveniencia Buscar mi convergencia, si soy un chico común Si miras para el cielo se seguirá viendo azul Aunque debo admitir cosas, el mí sigue cambiando Tratando de ser yo, el tiempo lo he ido complicando Sentimientos extraños que nacieron por la dama Que observo diariamente en plano de mi panorama Los demás no comprenden, quiere ser verdugo y juez Pero esa es otra historia que les contaré después ¡Suscríbete al canal!